Junior, cambia por la izquierda, Uruguay supermanciales, está también Francescoli, ahí va el número 24 de Uruguay. Francescoli, golpe para Guilhera, jugando por los puestos centrales, sigue Aguilera, cambia para Venancio, ahí sale Junio, ya no tiene Venancio, y pasa bien Venancio, deja Junior, levanta la pelota y al cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Creo que fue Aguilera. Una jugada sensacional de Venancio, escapó de Junio, ahí lo tenemos otra vez, notable, tocó, una jugada a la antigua, levantó la pelota, allí se levanta Aguilera, mete el cabezazo, vuela Leal, empata Uruguay, amigos, Uruguay 1, Brasil 1, 30 minutos, segundo tiempo. ¡Qué golazo, qué golazo de Uruguay! Un cabezazo espléndido, al palo arriba, se lanzó Leal, ahora protesta Sócrates, ahora está apurado, el gigante brasileño. ¡Final del partido! ¡Uruguay campeón de América! ¡Uruguay campeón de América, amigos! Allí está Venancio, otra hazaña del fútbol uruguayo. ¡Uruguay, en Brasil, en el estadio Fontenova, logra otra vez el título de mejor de América frente a la selección brasileña! ¡Con ese golazo de Carlos Aguilera! Y otra vez, Brasil queda en silencio, porque una camisa celeste se lleva el triunfo en tierra brasileña. Y es la historia, amigos, la historia de este país tan chico, fue de glorias tan grandes. Allá se va Leal, ahora no podrá ser tiempo, como hizo en los partidos. Una vez más, la camisa celeste contra todos, contra la mala organización, contra los problemas de integración, contra la falta de jugadores. ¡Uruguay, una vez más! Así, improvisando su fútbol, improvisando su selección, conquista el título de mejor de América y nada menos que frente a la selección brasileña. Ese es el abrazo, el abrazo de los jugadores de Uruguay, que tuvo algunas figuras realmente excepcionales. Allí está Olivera, una figura excepcional como Barrios, trabajó intensamente. Como Nelson Gutiérrez, a mi criterio, el mejor jugador del campo de juego. Y otros que, de mejor forma técnica, o peor forma técnica, provocaron el alma, como Vilmar Cabrera, luchando incansablemente, después del agotamiento de los viajes realizados, porque quería estar presente. Porque Vilmar Cabrera sabía que hoy la selección de Uruguay iba a conquistar la Copa América. Y allá va Borreras, al frente de sus muchachos. Cuánta crítica para el técnico de Uruguay. Y nos trae de vuelta la Copa América, tan ansiada para la selección. Allí va Guarino, con la alegría de un integrante más, de un ninja más de esta selección. Barrios, notable la producción de Barrios, Acevedo, Gutiérrez, con las camisas celestes en la mano. Es una emoción tremenda esta conquista de Uruguay en un estadio, donde no va cuando todo parecía favorable al equipo brasileño y buscaba la alternativa de un tercer partido allá en la región. Pero Uruguay, una vez más, dando realmente razón a la historia, deja nudo a cien mil personas en el estadio Ayer de Tenón.